Bienvenidos a mi canal de trucos y tips sencillos. Hoy les traigo un truco de cómo hacer dos animalitos de origami, así que sin más espera vamos allá. Antes de empezar el vídeo déjame contarte una cosa. Yo aquí te voy a mostrar dos animalitos de origami, pero si realmente quieres aprender a hacer origami de una forma divertida y de la mano de un profesional, te dejaré en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado el mejor curso de origami que puedes encontrar en internet, con un 4,4 sobre 5 de nota y con más de 11.000 alumnos que ya han probado este fantástico curso. Se trata de un curso de dos horas dividido en 12 vídeos donde aprenderás a hacer fantásticas y profesionales figuras de origami. Seguirás las indicaciones como veis en el vídeo. Haremos un cuadrado de 20 por 20 centímetros. Haremos un cuadrado de 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 20 centímetros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si te gusta el origami seguro que te gustará mucho este curso. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!